María Emilda es una paciente proveniente de Río Negro, Tioquia. Tenía muy mala visión a todas las distancias, lejos o cerca. Y hace ocho días se le hizo una cirugía para corregirle presbicia e hipermetropía. La presbicia es la mala visión de cerca y la hipermetropía es la mala visión de lejos. Yo hoy ocho días después su visión, que era muy mala, que tenía apenas como el 15-20% de visión de lejos y de cerca, hoy está en 100%. Está yendo perfecto. Quería que me contaras, María Emilda, cómo ha sido tu recito. ¿Qué te ha llamado la atención ahora que estás viendo todo? Yo en este momento estoy feliz, dándole infinitas gracias a Dios, a mi familia, a mi hijo especialmente, que me animó tanto a que me operara porque yo era como con muchas dudas de operar. Mis hermanas también, muy celosas porque han cesado dos hermanos seguidos. Entonces apenas quedamos tres mujeres y una de mis hermanas, no, 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 operes uno cuando más. Entonces me le tuve que venir al escondido, pero estoy feliz. Me siento plena, le doy infinitas gracias a Dios, al doctor Oliveros por ser tan especial. Yo no sé cómo agradecerle a Dios, a la vida, al doctor, por este favor tan grande. Yo nunca pensé que yo podía volver a ver de esta manera. Yo no leía los libros porque me brillaban, me hacía como luces y se me dificultaba mucho la lectura y me cansaba. Apenas llevo ocho días y esta mañana empecé a leer sin cansarme para nada. Me paré porque es que ya llevaba mucho rato leyendo, pero nunca me cansé. Yo pensé que me iba a parar y me iba a sentir como borracha. No, yo me sentí plena. Estoy feliz y muy agradecida. Ahora cuando el doctor me hizo la previsión y yo veía la letra chiquitica, la de Omigas, eso es una felicidad muy grande. Esto es una maravilla. Yo veo ya desde lejos, veo de cerca, ya no es el doctor Oliveros. Y por confiar y por haber venido a sacar y te goces de tus ojos y cuídate mucho a los ojos.